La pierna para que? Para no ver que tenga fractura en la columna Recién lo podemos mover a la... ¡Oye, oye! ¡No te lo lleven! ¡No te lo lleven! ¿Por qué estás hablando? ¡Te lo lleven! ¡Se lo mata! ¡Se lo mata! ¡Se lo mata! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Se lo mata! 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 ¿Dónde está el dueño de la moto? En la moto, que arriba va a la moto Listo! ¡Si! ¡Cม. Uuuuh! Uuuuh! Saca. documento. Documento de la disco, ah. ...un noticia también. Yo voy le hago la llave porque... el señor... listo mio señor esto estaba... la llave ya... si, estaba ayudándolo. Significa listo. Significa listo. ¡Qué gasolina! ¡Ven a la porta, el taxi de tarde! ¡Qué gasolina se hace de la porta! ¡No! ¡No, no, no, a la policía! ¡No, no, no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Fue muy frené y después se sentí ahí. Fue menos de 50. Fue así. Yo me trataba de cuadrarme bien, pero la gente me venía cerrando. Después del accidente cuadrado. Yo me quería cuadrar, pero no me dejaba. Yo me quería cuadrar para ver mi gente auxiliar a los accidentados. ¿Tu nombre por favor? Manuel Rojas Cobar. Voy tocando para allá, pero el otro es de este lado. Ya pasa, la chica. El carro se estaba queriendo jugar. ¿Has ido por ti no a los accidentes? Acá el señor, por ahí está un señor que dice que él ha estado viendo. El carro se quería jugar, se ha metido en su moto en adelante. Por favor, no se mueve. Ya ves que hay, ya ves que hay. A ver, por qué es que ya va. ¿Qué es el carro? 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 ¿Qué es el carro más? deshalb sale larga看一下 a Venecatem. ¿Conseja junto a Veneca a Caen? Ya lo vamos a ver, ¿eh? Ya no me dejato. No lo he extrañado. No hay nada más. Ahora fourthapole. ¿Hanced la policía más...? Allá en su tierra, cuando hacemos un toque, ¿qué le pasa? Le llamo a acercarlo, pero está, muchas gracias que no te hacemos eso. ¡Ah! ¡Machetazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Avante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Avante! ¡Avante! Tiene preferencia, si tú vienes a una camineza o a una cámara, tienes que frenar. Y al menos aquí, imagínate, allá se necesita un semáforo, aquí rompe bueyes. porque así como está mucha andan en las camionetas maderitas pasan empalados ¿sabe qué? le pedimos al señor alcalde que aquí ya no es la primera ni cuarta ni quinta ya son varios accidentes y también en ese mediano de arena que está allá está peligroso porque ya también ahí se las noto, se han visto accidentes y pedimos que por favor el alcalde mande a, si no lo quiere el dueño, que lo mande a llevar para que lo lleve otro a donde lo más lo necesita, porque está malo también, ya las dueñas le hemos dicho antes se molestan, y eso es lo que yo le pido que también y el alcalde que en esta avenida por favor que nos haga un rompe muelle porque ya hay varios accidentes muertos, ya hemos ido a la municipalidad y no nos hacen caso francamente y eso es lo que le pediría al alcalde, que haga por esta, que no haya, sigan más este accidente, muchas gracias